Si bien las inspecciones que están haciendo, los controles, no son inspecciones domiciliarias, sino que son controles que hacen en la vía pública, digamos, sobre las redes de gas natural y como pasan un tipo de escáner para detectar fuga, posibles fugas, la cañería llega hasta los nichos de cada domicilio y generalmente en los nichos hay alguna pérdida, en los acoples de los medidores, los reguladores. En ese caso te lo cortan y te dicen que el gasista te lo habilita, pero no es tan fácil, digamos, el gasista te lo habilita después de recomponer toda la instalación, si es una instalación vieja hay que acondicionarla como una obra nueva y entonces eso genera un montón de tiempo, de dinero para el cliente, todo. Es un poco como que le cortan el gas y no le informan bien cómo es, le dicen como para arreglar sus problemas, digamos, como ellos te informan después que te lo cortaron y que eso hubo algunos casos que la gente pudo llamar enseguida al gasista mientras ellos estaban y cambiaron, por ejemplo, el regulador o eso, pero si no, no te dan tiempo, no te dan un margen ahí como para que vos lo soluciones. ¿Qué costo puede tener rehabilitar una instalación? Supongamos que no hay que hacer ninguna modificación de lo que tiene que ser la red y solamente la reconexión. ¿Aproximadamente cuánto puede costar? Digamos, el gasista tiene que hacer todos los trámites como una inspección final, digamos, cuando vos querés habilitar, porque tiene que hacer el pedido por notas, con los formularios, con los detalles de la instalación. Si no hubo modificaciones, es un poco más simple para el propietario. Pero, por empezar, ya te genera a lo mejor 10, 15, hasta 20 días a veces sin gas en el domicilio. Entonces, si no hay que cambiar rejillas o los sombreros de ventilación, esas cosas, todo el tema de trámite, volver a hacer la inspección después, por lo menos desde unos 30 mil pesos hacia arriba, seguramente te sale. Hoy, si tenés que cambiar un regulador, cálculo que el regulador solo ya sale como 10, 12 mil pesos, aparte todo el trámite. Los reguladores, topo, los reguladores tienen vida útil, es decir, si yo ya sé que mi regulador tiene 6, 7, 8 años, ¿lo tengo que revisar o no? No, revisar sí, porque por el propio funcionamiento a veces empiezan a perder, tienen un mecanismo que se irá desgastando, obviamente. Pero no una vida útil, sí, que yo, en un caso mío, creo que todos nos fuimos dando cuenta, al principio había una marca que era muy común, que la colocábamos casi todos, y tenían, si a corto plazo tenían problemas. Se fue recambiando y se van poniendo otras marcas que son mejores, pero hay casos, a mí me pasó que a los 6 meses, 7 colocados, pierden y no se reparen. ¿Cómo me doy cuenta si hay algún problema? ¿Se siente olor a gas cerca del nicho? ¿Se escucha algún ruido? ¿Se puede ver la llama de algún artefacto diferente? ¿Cómo puedo saber si no me está funcionando bien? No, el ruido, a veces la gente te llama por el ruido, generalmente en invierno, pero es propio del paso del gas por el medidor. Más caudal, digamos, en invierno que funcionan calefactores y eso, hace un ruido, pero no es pérdida, es el paso del gas por el medidor. Hay que llamar al gasista y él lo va a probar. Hay puntos que ya son específicos, el acople del medidor con la cañería interna, el regulador, hay dos o tres partes que son las posibles, que pierden, digamos. Hay algo que, no sé si es un mito, pero aprovechamos para contarte, que como en determinados medidores se suele sentir olor a gas y dicen, no, porque acá sale el venteo. ¿Es verdad eso o no? No, no tiene que ver. Si hay olor a gas y pasó el del control, te lo va a cerrar. No tiene que ver olor a gas. Sí, si vos das vuelta por la ciudad caminando, vas a sentir en muchos nichos, generalmente olor, porque es un sistema de acoples que tienen una base para aislamiento eléctrico, que son plásticas, y con el cambio de frío, calor de las estaciones del año, siempre generan una pérdida. Hay que ir a ajustarla a lo mejor y ya lo solucionás. Entonces hay que tener, tu consejo sería la precaución de cada tanto hacer un control. Sí, generalmente cuando va a empezar el invierno, eso que cambia del frío, de los días de calor a frío, eso ahí empiezan a aparecer, es más común que aparezcan las pérdidas. Y con respecto a los artefactos, creo que en general, no solamente con el gas, los argentinos suman mucho de no hacer los controles y no hacer el mantenimiento, a los aire acondicionado, a los calefactores, ¿eso les tira la vida útil al artefacto? ¿Por qué sería importante para vos que se haga el control o la limpieza de los artefactos de gas? Nosotros, creo que yo, en cualquier otro aspecto hago lo mismo, mientras funciona, uno lo deja que ande. Puedes notar, uno de los primeros síntomas, digamos, es cuando hace muchos días de frío, eso que el gas, creo que no gasifica bien, entonces empieza a hacer una llama color amarilla. Esa puede tiznar y el quemador, y ahí ya cambia el funcionamiento, ya empieza a dejar de ser normal. Lo que yo estoy prestando bastante atención es el que veo, y eso sí es bastante delicado, los calefactores, tiros balanceados, generalmente en los dormitorios, hay marcas o modelos que después de 4 o 5 años se empieza a perforar y a quemar la caldera. Funcionan bien todos, pero está mandando monóxido de carbono al ambiente. Claro, eso es estanco, digamos. Claro, deberían ser estanco y hay unas marcas, pero en las más colocadas lo he visto también, por más que sean supuestamente de mejor calidad o lo que sea, en los pliegues de las chapas se ve que por la fabricación se afinan o algo y en el contacto directo con la llama, cuando vos le sacás la tapa, entonces ves que se ve la llama adentro, eso hay que descartarlo directamente. Por eso a veces yo le recomiendo a la gente, el que lo saca que lo destruya, porque a veces se saca afuera, pasa alguno, lo requiere recuperar y es un peligro realmente para estos ambientes. Entonces hay que empezar a controlar eso. Hay inspectores que cuando hacemos las inspecciones nos revisan los vidriecitos de los calefactores, que generalmente están todos rotos, partidos por la temperatura, no te lo aprueban, tenés que cambiarlo al vidrio. Hay que hacerle un poco de control. Y esto que te pregunto, sé que tiene que ver muchos factores, porque bueno, estoy en el rubro, pero es la pregunta por ahí que se hace la gente a la hora de hacer una casa, ¿calefono o termotanque? ¿Vos qué recomendás? Yo, por un gusto personal más que todo, es el termotanque. Es más simple, yo creo que los gasistas preferimos todo el termotanque porque hay menos servicios después de mantenimiento. En la ciudad hay gente que se dedica al mantenimiento de calefones y eso, entonces bueno, por ahí hay que hacerle un poco más seguido limpieza de las serpentinas o algo para que tenga un buen funcionamiento. Por el tipo de agua que tenemos nosotros, que también se tapa más rápido. La temperatura del agua va haciendo una formación en las serpentinas, que a su vez son cada vez más compactas, no son como los calefones de hace 20 o 30 años atrás, entonces al ser cada vez más compactas se obstruyen más rápido. Hay que hacerle un calefón que antes vos lo usabas, como decíamos, antes de 8 o 10 años sin tocarlo, ahora cada dos años seguramente hay que limpiarle las serpentinas. Bueno, y por último, nosotros hay muchas cosas que hemos aprendido que tienen que ver con el reglamento desde que ha llegado el gas natural a San Carlos, por ahí como sí o sí las instalaciones las tenemos que hacer con matriculados. Ya hemos ido incorporando cosas con respecto a las conexiones de la cocina, con respecto a la ubicación de los artefactos, en qué ambiente se puede y en qué no, pero también, bueno, en programas se ven localidades como San Carlos Norte donde no hay, por ejemplo, gas natural, y a veces la gente no le da bolilla a estas cosas, o no lo hace con personas con conocimiento matriculado. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de tener una cocina conectada con manguera, un calefón ubicado en un baño, para que la gente comprenda que estas cuestiones pueden llevar a la muerte? Sí, lo principal en los lugares donde no hay gas natural es poner las rejillas igual de ventilación, que si vas a cualquier pueblo hay cocina o calefones, son ambientes grandes, ventilados, pero en alguna época del año están cerrados por el frío generalmente, entonces hay consumo de oxígeno en el ambiente. Las rejillas es lo principal. Y el tema de las conexiones sí que sean aprobadas, porque a veces la gente te conecta a una cocina con una garrafa y una manguera y se deterioran por el propio calor del horno, no es algo que te va a durar mucho tiempo. Lo ideal es hacer la parte interna reglamentaria y después podés poner la garrafa afuera o en algún gabinete, pero no dentro o al lado de la cocina, como muchas veces veíamos, porque en el uso frecuente las mangueras, todo eso, se van resecando y con el tiempo se va a estar secando. ¿Y calefones sigo viendo yo todavía dentro de los baños, por más que...? No, eso es un peligro. ¿Qué peligro? Yo no sé cómo lo pueden hacer, porque a veces la gente malinterpreta. Los calefones hoy todos tienen sensor de monóxido de carbono, el sensor de humo, les decimos nosotros. Cualquier obstrucción, cualquier cosa que pase en el tubo de ventilación, al retener el monóxido de carbono se apaga. Entonces la gente a veces confunde que lo puede poner en cualquier ambiente, y no, tiene sus lugares específicos para colocación. Otra cosa que es a veces que uno ve, que cuando activa este sensor, porque la ventilación, o se cambian generalmente, un calefón viejo por uno nuevo, las ventilaciones o no son compatibles, o no tienen las distancias a las curvas, cosas que ahora te exigen. Entonces, el calefón marcha dos o tres minutos y se apaga. Y a veces le bajan el sensor, en vez de solucionar el problema de la ventilación, que es lo principal. El sensor sería como el disyuntor o la térmica. Claro, es que lo mismo si anular el disyuntor de tu casa, porque te corta. Es muy peligroso. Y se activan, son muy sensibles. A mí me pasó hace poquito, que guardé las fotos y todo, los gorriones te hacen en esta época nido en la punta del tubo, y eso te hace activar el sensor, por ejemplo. Si uno le baja el sensor, sigue funcionando, pero ese monóxido es el que queda en el ambiente, y es mortal, digamos. Es así. El monóxido no se detecta, no tiene olor, nada. Y es muy nocivo, digamos, para los habitantes. Bueno, Raúl, Topo, Panuncio, muchas gracias por venir, por sacarnos estas dudas. Y entonces le recomendamos a la gente que siempre consulte un matriculado. Que llame al matriculado. Eso enseguida le va a tratar de solucionar, porque realmente los matriculados no queremos pasar por todo este problema de dejar a la gente sin gas, de hacerle trámite, en algunos casos volver a romper sus casas para acondicionarla. Lo mejor es ir y controlar todo. Revisar que no haya pérdidas en el nicho. Si alguno tiene la mala suerte que le llegan, y si le avisan antes, que no creo, porque generalmente te cortan y después te avisen, bueno, tratar de detenerlo, decir que llaman a un gasista, hay gente que lo logró hacer, ¿viste? Pero es muy difícil, porque generalmente detectan la pérdida, te cortan y te ponen un cepo. Ya no podés más abrir el cepo ese hasta el día que viene el inspector, ¿viste? Como cuando es una inspección final. Así que es bastante complicado. Lo mejor es, cada tanto, llamar al gasista que lo revise y no va a tener problemas. Gracias. 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 Gracias.